14 de febrero ese día Todos nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Sigue un sonido de un apilador Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangre tu corazón Y cada vez que escuches el sonido Crece, crece por ti más mi amor Música 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 Música